En el Estadio de Ohio, en el nororiente de Estados Unidos, celebra hoy las elecciones primarias demócratas y republicanas, pero los electores fueron invitados a enviar sus votos por correo para evitar los contagios del COVID-19 al acercarse a los puntos de votación regulares. La elección fue aplazada de su fecha original del 17 de marzo y los colegios electorales decidieron que con tal de mantener la seguridad de los votantes, la mayoría envidían sus votos. Esta opción era posible hasta el lunes, mientras que aquellos que no lo depositaron en el correo a tiempo o quienes necesiten ayuda podrían acudir al Colegio Electoral del Estado, informó Isaac Pérez.